En una cuenta regresiva a partir del 5, que se oiga a la fuerza del sector educativo de Tlaxcala. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Señoras y señores, en estos momentos se hace el encendido y nos invitamos a disfrutar de la quema de juegos kilométricos conductivo del Día del Maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.